ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people Estamos aquí en otro video de Monster Legend A ver, hacer una review Que chulo que les quedo el cofre ese de posesiones No se porque, me parece chulo Vamos a abrir esto Y ya va siendo hora de que haga la review de este bichito Oh, me dieron una jeringa Miren que era Shunky Antes había algo que quería hacer Creo que era agarrar a Dungeon Master y abrirle este espacio Antes de que se termine esta Luego voy a decirle si tengo para ponerle y tal Y había, para que había Agakora también Le hacía falta Tengo que ponerle nombre a estos cabrones Vamos a desbloquear Este si tenía creo para ponerle Me parece Eh, si Eran runas 5 que le estaba poniendo Si Ahí está Y no recuerdo sinceramente si había alguien más Eh, me parece que este también O ya se la había desbloqueado Eh, creo que nadie más Me parece Tenía que, bueno Y tenía que extraer unas Esa me voy a tomar yo el tiempo seguro Después Eh, tomarme el tiempo de revisar Y ver los monstruos que no uso Quitarle las runas Y poner las runas de oro Porque La verdad que hay muchos que tengo ahí Que están ahí De adorno, ¿no? Así que, bueno De base Eh, quería hacer la review de este bicho Que le acabo de leer los ataques Y sabía que era medianamente bueno Pero no imaginaba que tanto Y así que, bueno Vamos a empezar a subirlo Eh, tiene un masito súper chulo Cuando es bebé Eh, vamos a acabar subiendo Decirle que este monstruo salió Creo que en un En el laberinto Aquí lo tengo El laberinto dojo japonés Ahí es como salió Y luego en el laberinto mitológico Yo lo conseguí en el mitológico Me parece Porque el dojo japonés Fue uno de esos laberintos Como en el laberinto anterior Que me quedé dormido Y pues A la mierda todas mis fichas, ¿no? No pude gastarlas en nada Eh, tiene unos pedazos de ataque La verdad Es un tanque de natura Que creo que viene bastante bien Porque no había tanques de natura Y tiene unos ataques Pero bastante zarpados De lo que he visto yo aquí en la wiki Eh, se elimina a sí mismo Entonces, a ver Ataques Con cero de cooldown Era ese Pero no se lo voy a dejar Porque tiene ataques muy buenos Como para andar desperdiciando uno Eh, vamos a dejarle El buffo se lo vamos a dejar El noqueo grupal Este es un noqueo grupal Porque, espérate Porque tiene dos noqueos grupal Este es el que tiene dos turnos de cooldown Así que se lo vamos a dejar aquí Así que se lo vamos a dejar aquí Tiene muchos noqueos, la verdad Y el temita Eh Ni tanto No lo tuve que haber dejado ahí Pero bueno No creo que me vuelva a salir Así que lo voy a dejar ahí Después me va a dar el ojo Si no Eh, como este muestro Seguro que se vaya Eh, 45 Tira uno de 65 Que pasa lo mismo Más o menos Con la review anterior Que tiene más daño Pero tiene más cooldown Entonces Eso está complicado Es más Yo creo que le voy a dejar este Porque puesto Cuanto menos daño puede hacer ¿No? Eh, oye Este es como un off tank ¿No? Es como esos tanques Que hacen daño Eh Y nos quedaría esto Grupal de 45 de daño No es tanto el daño que tiene Tampoco Regular Que extraño lo que hace Tiene un palo Pero como que tiene poderes mágicos Eh Nos estaría Este es el que les digo Acá bueno Pues eligieron ustedes Que les viene mejor Menos turnos de cooldown O un poco más de daño Ahora me estaría faltando Sekitori Creo que se llama Este Se elimina a sí mismo Todos los efectos De estados negativos Se aplica doble daño Y provocación Se cura un 40% Pedazo de ataque ¿No? Vamos a ponerlo aquí Y yo creo que más o menos Ahí estaría quedando El set de ataques Podrían elegir ustedes Si es que quieren ponerle Lo que vendría a ser Nekodamashi Nekodamashi Un nombre extraño Que nos da down Y inmunidad A todos los efectos de control Es este mismo Este que me acaba de salir Pero a mí me parece que no Porque el monstruo ya de por sí Tiene endurecido Entonces Me parece que no No es que le haga falta ¿No? Mal no vendría Obviamente mal no vendría Pero me parece que no Que estaríamos desperdiciando ¿No? Entonces bueno De momento Lo voy a subir A nivel 100 Porque espero usarlo En algún momento No sé cuándo Porque me salió Cuántos espacios Y no voy a gastar En subirlo Pero tal vez En algún momento Lo use O tal vez en algún momento Lo pueda subir De rango o algo Y ahí pues ya me sirva Un poco más ¿No? Y vamos a seguir Subiendo por acá Seguramente Esta sea también Una de esas reviews dobles Buscaré otro bicho Que pueda subir de nivel Vieron que es lo que estoy Haciendo últimamente Para ya sacármelos De encima ¿No? Saben que A fin de vez Me voy de viaje Y no sé qué tanto Podré grabar Y no quiero que se me sigan Acumulando monstruos Nivel 1 Que no están haciendo nada Entonces Pues yo creo Que lo más recomendable Va a ser esto Que haga así En plan reviews dobles De un monstruo bueno Y otro que no tanto O dos monstruos Que sean horribles De cojones Así que bueno A mí me parece Dentro de lo que yo comprendo Que esta es la mejor build ¿No? Ustedes ya luego Me dirán en los comentarios Si es que tiene una mejor forma O algo Eh Nodawa pueden cambiarlo Si quieren por Kimarite Tienen 15% de daño De diferencia Y bueno Y este tiene un turno más De cooldown Ah no Ni eso eh 10 No es 15 Es 10 10% de diferencia Me parece que Teniendo un turno De cooldown Menos Es mejor este ¿No? Después tendríamos Un grupal Con dos turnos de cooldown De 45 de daño Tipo natura Tendríamos otro grupal De 40% de daño Con dos turnos de cooldown Y stun Viene bastante bien Tiene 50% ¿No? Tiene 50% Pero como saben Este monstruo salió Cuando ya estaban saliendo Los monstruos bugeados En la wiki dice Que es del 100 Así que es muy probable Que sea del 100 Y esté bugeado Vamos a probarlo igual Y después tenemos este Que les digo Que si se diese un turno extra Pues estaría aún más En la hostia Pero bueno No lo tiene Pero se eliminan Los efectos de estado negativo Se da daño doble curación Y se da town Como va a ser un monstruo Que seguramente tenga Dos runas de vida Y una de fuerza El town va a venir Bastante bien Porque Va a aguantar bastante Y en el tipo especial Tenemos un grupal De 70 Composición Que más quieran ¿No? O sea Viene bastante bien Creo Así que bueno De momento Lo único que vamos a ver Del monstruo Es llevarlo a nueva aventura Para ver que Ese no quedó O sea Uno quedó posta ¿No? Uno quedó del juego Así que vamos a venir acá O sea Vamos a ir más Por atrás Tuve que Tendría que ganarlo Al combate Así Así me cuenta Como que lo gané Para la misión diaria Que es No vean el dolor de bolas Que es eso Loco Son muchas misiones Y la verdad que Me sobrepasa No tenía ganas De lanzar tantas misiones Ya me meto bastante Al juego Aparte tengo una sorpresita Que tal vez y todo Para cuando vean este video Ya esté La sorpresa subida Y todo Así que seguramente Bueno Empezaré a jugar Un juego que había dejado De jugar Y sé que hay muchos No precisamente Al público De Monster Legend Pero sé que hay Un gran público Que quiere ese juego Seguramente vuelva a jugar Entonces Vamos a buscar aquí En Natura Porque si no Lo voy a encontrar más ¿Dónde es que está? Aquí lo tenemos Tiene un nombre muy extraño Bien Vamos a darle acá Del tirón Vamos a ver si podemos Ahí se me está calambrando la mano Vamos a ver si podemos Matar a estos Y directamente Experimentar con los otros En realidad solamente Quiero probar los noqueos Así que De lo otro No hay mucho Que probar Vamos a ver ¿Qué tal esto aquí? Es un ataque débil Podríamos tirárselo Como para que ataque ¿No? Como para que haga daño Y aquí podemos ver Que tenemos Este ataque Sí Esto no hace La gran cosa La verdad Bien Vamos a ver Lo tiramos Y bueno Y noquea los tres Como que trae tres bichitos Tres bichitos Más pequeños ¿No? Es extraño Ahora mismo Lo vamos a atacar Con Alex Bon Que van a morir Como perros Porque mira Alex Bon Está topro Ahí Bumba Bueno Ese se iba a salvar Estaba destinado a salvarse Es que vamos a tener que Que pegarle dos tiazos Hasta que se muera Cabrón Que chulo eso Que chulo que ruede Hacia el enemigo Falló el Falló el noqueo Que extraño Bien Nos llevamos La tercera estrella Que me faltaba Podemos girar La ruletilla Es extraño Que haya fallado El noqueo individual Bueno Puedo pasar Igual No es que No es que sea Así como Obligado Que tenga que noquearlo Pero me parece extraño A ver si tengo otro Por aquí Me parece que Para atrás no tengo Y Para adelante Aquí tengo uno Mira Oh mira Ahí se quedó azulcito Estaba azul ahí adelante Bien Entonces De esto Lo mismo Son de roca Así que Le voy a meter Un lindo ostión Ahora Ahí puesto Y lo mismo Vamos a ver No quiero matarlos Del tirón Solamente quiero Volver a darle Grupal Como para ver Si Si le vuelve A aplicar a todos Es como digo A mi me parece Que es del 100% Están bogeados Pero bueno Ahí Pues sí Ni nada Encima son tres chiquitos Que ruedan También Todos ruedan Es genial Bueno Vamos a ir dejando Esto por aquí Vamos a pasarlo Ahora Lo más rápido posible Y vamos a meter El relleno El rellenito Como para que el video Dure un poquito más Y ya ir sacándome Esto de encima Ahí Perfecto Perfecto Me saco esto Ahí Por lo menos Tengo cubierta La misión diaria Me llevo otra estrella A ver si tengo suerte Y en la ruleta A ver Acá al brontes Así que De momento Pues Voy a hacerle la review Ahí Y luego lo moveré En algún momento Este es un monstruo De tierra De efectos De los viejos No La verdad No sé Quién Usaría esto Ya de por sí Le voy a poner Runas de oro Al principio Como para que Quede claro Que lo voy a usar De minero En realidad No es que sea malo No es que sea malo Es bastante bueno Pero A lo que hay Ahora De tierra Es un monstruo viejo Si es que ya lo tienen Y subido de rango Pues bien Es que si no Tiene muy poca velocidad Para ser un monstruo De efectos La verdad 3300 No me parece la gran cosa Pero bueno Como digo No es que sea Malo tampoco Tiene Creo que un grupal De noqueo Un individual De meganoqueo De verdad Creo que Fue el primer monstruo En tener meganoqueo Me parece Así que como digo No está tan mal Pero bueno Lo vamos a poner acá Yo le voy a poner un ataque Que da escudo Me parece que es lo mejor Pero No es que Como digo No es que tenga mucho Que hay que poner Este vendría a ser El grupal De noqueo Tiene cuatro turnos De cooldown El cabrón Lo vamos a poner acá Es mucho Me parece a mi En realidad Le podría poner un ataque Con cero de cooldown En el espacio Que le queda A ver Seguir subiendo Obviamente Lo voy a subir Al 50 Este sería El que le puedo dejar Que dentro de todo Tiene bastante fuerza 45 45% Zona de desprendimiento Así que nos estaría faltando El mega desprendimiento Y luego El escudaco Terremoto de escudo Ancestral Esto sería Que ni eso Un escudo El 50% Como que Como que Ni eso No termina siendo Bueno Ni con eso Y aquí tenemos El mega noqueo Yo creo que Ahí está Esta para mi Sería Dentro de lo que Se puede poner Una de las mejores Build Que se le puede poner Y como digo Si tienen Para subirlo a rango Porque sacaron Un montonazo De células En un evento De 72 horas Pues bien Si no Ni eso Para usarlo Al nivel 100 Yo creo que no Que para eso Lo dejamos de minero Pero bueno Tenemos Como primer ataque Más angular Un 0 de cooldown Lo dejamos únicamente Por eso Un individual De tipo especial De 45 con aturdimiento En el segundo Tendríamos Mega desprendimiento Uno de los ataques Estrella Por así decirlo Individual de 35% Tipo tierra 3 turnos de cooldown Y mega noqueo O sea que sería Noqueo por 2 turnos Tenemos terremoto De escudo ancestral Me parece bueno ponerlo Para tener mínimamente Aunque sea un escudo Del 50% No tiene nada mejor Para ponerlo De todas formas Así que Individual de 50% 4 turnos de cooldown Me parece muchísimo Y luego tenemos Un grupal Con 4 turnos de cooldown Un 30% de daño Y noqueo Regular Y luego en el especial Tenemos un grupal De 45% Como bien es muy poco Y con mega noqueo Que bueno Si te sale Pues paras muchísimo De los enemigos Pero no sé Siendo que Yo que sé Kriotan Tiene el mega congelar Que es Está bien Tiene un montón De turnos de cooldown Y todo Pero no es de tipo especial Puedes usarlo cuando tú quieras Así que bueno Y yo creo que este monstruo Iría también Con runas de velocidad Porque es que claro El nivel 100 Tiene 1223 de fuerza Y 1300 de velocidad No tiene mucha velocidad tampoco No sé hasta qué punto Valdría la pena Lo bueno Que como minero Pues en su momento Tenía 305 Y lo bajaron a 244 Sigue siendo bastante oro De todas formas Así que bueno Poco más que decirles Sobre estos monstruos Yo creo que más o menos Quedarían ahí No queda mucho más Que mencionar De momento ahora Me pondré a hacer runas Si se preguntan Si saqué algo En los cruces VIP No No saqué nada Y poco más No creo que haya mucho más Que hacer por aquí Así que poco más que decirles Espero que la review les sirva Un saludito Y los dejo en el panda ¡Gracias!